Dulces sueños, mi dulce niño, duerme al menos siete horas al día, mereces tener una vida plena. Dulces sueños, mi dulce niño, duerme al menos siete horas al día, mereces tener una vida plena. Dulces sueños, mi dulce niño, duerme al menos siete horas al día, mereces tener una vida plena.